Mi nombre es Juan David Restrepo, en este video vamos a realizar la práctica número 2 de la materia de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Entonces en esta práctica buscamos hacer la plantilla de análisis estructural de un soporte, este soporte pues lo tenemos descargado acá, tenemos un archivo pues .iges que pues es un formato CAD y con el soporte vamos a hacer el análisis. Entonces inicialmente vamos a trabajar pues como la práctica anterior con el programa ANSI Workbench, vamos a cargar el estático estructural. Para el estático estructural entonces aquí vamos a colocar, vamos a utilizar un material nuevo, no vamos a utilizar pues con el acero estructural que trae por defecto el ANSI, sino que vamos a trabajar con un acero estructural nuevo. Pero entonces el acero que vamos a colocar lo vamos a, de esta, vamos a buscar las propiedades en esta página web, le vamos a autorizar una visita de 1020 con rolet, entonces vamos a buscar las propiedades de aquí. ¿Qué propiedad vamos a utilizar? La densidad, vamos a utilizar lo que es la densidad, que es 7.87 gramos sobre centímetros cúbicos. Vamos a utilizar el módulo de paso, que es .29 y también vamos a utilizar el módulo de Young, aquí está, módulo asecido a 180 de gigapascales, es el módulo de Young. Entonces nos vamos al Workbench, vamos a darle a editar en los materiales. Aquí voy a darle a, bueno, vamos a darle a clic en crear un nuevo material, para mi material, vamos a volver a encargar. Vamos a tener que hacer un nuevo material. la parte de ingeniería entonces que propiedad vamos a agregar vamos a agregar lo que es la densidad ya que hay propiedades físicas, la densidad entonces aquí la tenemos la densidad de la aceroicisa de 1020 es 7.87 gramos sobre centímetros cúbicos como lo teníamos acá entonces vamos a incluirla bueno listo, ya yo creo que vamos a continuar entonces la densidad 7.87 gramos sobre centímetros cúbicos el módulo de elasticidad son 186 gigapascales este módulo va a pegar este módulo, cuando trabajo con este módulo y con el de paramétricos el lancismo corre bien, no sé a lo menos el día de este ya queda correndo el programa normal el módulo de paso .29 falta corregir el módulo de Young que quedó de 186 gigapascales aquí están pascales entonces tenemos que cambiar las gigapascales 186 gigapascales quedan las 9 listo 1.86 gigapascales 186 gigapascales 0.29 el módulo de paso y 7.87 la densidad listo con estos datos después de haberlos ingresado ya no vamos a ir a trabajar entonces vamos a trabajar con la geometría la geometría la geometría va a ser esta de acá pues la descargamos de acá de un link pues que está acá está la dirección del drive entonces es un soporte donde tiene 4 apoyos estos 4 apoyos ya vamos a decir que tipo de soporte le vamos a colocar ahí y vamos a aplicar una carga que va a estar va a ser el peso pues de lo que está soportando esto entonces va a estar por acá arriba y ahorita decimos pues a qué distancia y cómo vamos a agregar esa carga entonces por ahora podemos cerrar esos datos de ingeniería nos vamos al design modeler esperamos que nos abra el design modeler y para importar la geometría y ya proceder a hacerlo lo que listo ya nos abrió el design modeler entonces aquí lo que vamos a hacer nos vamos a parar sobre el trato plano ZX para cargar para importar la geometría bueno no es necesario ahorita vamos a cambiar el plano pues donde queremos importar la geometría vamos a seleccionar el soporte lo tengo guardado acá en esta carpeta mountain break entonces la vamos a abrir el plano bueno me tomo el ZX pero yo lo pude haber cambiado lo voy a dar en ZX que me agregue un nuevo material listo vamos a dar generar pieza entonces nos va a generar el sólido que tenemos acá no vamos a trabajar con el sólido vamos a trabajar con la superficie y le vamos a dar un espesor ahorita en el mallado porque no vamos a trabajar con el sólido porque si trabajamos con la superficie eliminamos una una dimensión entonces hace el proceso más corto el proceso menos corto pues computacionalmente entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una superficie todas estas caras todas estas caras superiores van a hacer una superficie de todos los lados vamos a crear una superficie vamos a eliminar este material y vamos a trabajar con eso eliminando pues una dimensión para hacernos los costos de computacionalmente el problema entonces vamos a mirar cuanto tenemos que las unidades las tenemos en metros vamos a pasarlas a milímetros vamos a medir entonces cuanto es el espesor que tenemos que dar vamos a seleccionar un punto vamos a seleccionar un punto va a ser este punto de acá por ejemplo este punto y como punto 2 vamos a seleccionar el punto de acá abajo y tenemos que dejar entonces una distancia de 1.8 milímetros va a ser el espesor pues de la pieza que vamos a dar ahorita en el mallado aquí entonces no va a ser necesario eso listo ahora nos vamos a seleccionar las caras vamos a seleccionar esta cara y le vamos a dar chip F2 o extender hasta los límites bueno vamos a seleccionar bueno vamos a seleccionar chip F2 y ya se endraza el límite será seleccionar primero esa para que se vaya hacia los lados y ahí vamos a crear una nueva superficie a partir de de esas caras entonces surprise from sketch las caras que ya tengo seleccionadas 173 caras son todas estas superficies de acá le vamos a dar en uprocen para hacer otra pieza nueva si le damos a un material entonces me va a pegar las dos piezas entonces lo dejamos así le damos a generar la parte de la cara que yo tengo en la superficie que yo tengo es esta entonces vamos a cambiar el nombre no es súper necesario y el otro cuerpo este cuerpo lo vamos a eliminar vamos a eliminar y vamos a dar activa solamente esta cara vamos a dar permitir acceso a workbench ahora listo entonces mostramos la la nueva superficie hasta que nos quede visible hasta que nos quede suprimida y ya nos vamos a ir a la parte de mallado y a la parte de análisis cerramos el design modeler y le vamos a dar aquí en el editar para que nos abra el módulo de mallado y el de análisis estructural vamos a esperar un momento listo ya pues había un problemito que con el con el 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 asistente pues de mallado pero no ya ya lo pudo abrir entonces aquí entonces aquí que vamos a hacer vamos a pararnos en la superficie que nosotros teníamos creado necesitamos dar un espesor y que cuando mallemos nos quede hacia abajo porque la superficie la hicimos en la cara de arriba que nos queda entonces en Y negativo entonces el espesor que nosotros le vamos a dar estamos en unidades en milímetros el espesor va a ser de 1.8 milímetros aquí le vamos a dar top esto pues varía el offset pues el desfase varía no necesariamente pues en lo que dice acá pero entonces el top me va a quedar hacia abajo ya el top el espesor me queda hacia abajo ahorita cuando le he de mallado nos vamos a dar cuenta y el acero el material que vamos a trabajar va a ser el que nosotros creamos para eso pues que creamos el material el AISI y el 20 con el rolet con las propiedades que nosotros le agregamos es para trabajar esa piel entonces ya tenemos este material vamos a proceder a hacer el mallado nos paramos aquí en mes le vamos a dar un método vamos a seleccionar esta pieza toda la pieza le vamos a colocar que el método sea multizona vamos a colocarle multizona para que nos quede todo cuadrado y vamos a colocar que todo sea cuadradito hexágonos y vamos a colocar un sizing de cuerpo le vamos a dar a aplicar y vamos a colocar que el elemento sea de 1.5 milímetros 1.5 milímetros que sea el tamaño que sea el tamaño del elemento aquí le vamos a dar paramétrico para después verificar la independencia de mallado si nos da pues tiempo para mostrarlo vamos a colocar que el tamaño del elemento sea paramétrico listo con este chorrito mostramos que es paramétrico listo después de tener el body sizing le vamos a dar en generar malla y empieza a generar la malla entonces vamos a verificar que este espesor este espesor de aquí es el que nos tiene que quedar hacia abajo partiendo desde acá tamaño del elemento 1.8 ah bueno colocamos un milímetro acá vamos a cambiarlo ahorita para el tamaño del elemento en la malla queremos que mre vamos a hacerlo así con 1.5 no varía tampoco demasiado vamos a mirar el mes visualmente la malla pues la pieza es complicada entonces es una pieza compleja entonces la malla puede ser muy maluca de hacer habría que hacer pues varios cortes puede ser aquí con con virtual topology o he hecho los cortes pues anteriormente en el en el design modeler para hacer los cortes para tratar de que queden por ejemplo estas circunferencias de que queden cuadriláteros en estas esquinitas todo eso bueno vamos a mirar aquí por ejemplo cuántos elementos nos quedaron nos quedaron dos mil trescientos elementos vamos a colocar lo paramétrico para que moviéramos también ahorita cuando hagamos lo paramétrico vamos a mirar las propiedades aquí en mesmetric puedo verificar por ejemplo la calidad del elemento esta pieza me quedó con una calidad del elemento no debe haber quedado perfecta pero yo creo que es suficiente para hacer el análisis bueno vamos a mirar vamos a esperar un momento pues que responda el programa y ya continuamos bueno el problema pues con WordVent se me cerró ya me ha pasado como dos veces también me ha pasado cuando trabajaba por ejemplo en Fluent se me cerraba el mallado y no era posible recuperarlo entonces me generó ese error entonces aquí el modelo por ejemplo le doble clic para abrirlo y no me da entonces lo único que hice fue cargar otro estático estructural pasar los datos de ingeniería pero los de materiales y llevar la geometría que ya tenía importada al modelo de acá y abría en ese nuevo en ese nuevo estático estructural entonces vamos a terminar en ese pero pues el resultado va a ser lo mismo entonces aquí no le voy a colocar los parámetros hice lo mismo porque la geometría en la superficie le doble de 1.8 milímetros que el despacio sea hacia abajo coloque el material de EasySide coloque el método el método lo cambie no voy a colocar el multizona lo voy a colocar cuadrilátero dominante y que todos los elementos sean cuadrados y coloque el Boy Sizing de 1 milímetro no lo voy a colocar en estos parámetros y pues de pronto eso fue lo que me generó el problema entonces vamos a seguir así ya después de haber colocado estos dos restricciones pues de mallado nos vamos a Mesh vemos que habitualmente pues la malla quedó bien tiene pues punticos pues digamos que pueden influir en la solución pero no son muy importantes no son muy relevantes pero es una malla compleja entonces lo que ya me hemos dicho pues se puede refinar más pero es difícil pues para el análisis simple que vamos a hacer no es necesario vamos a ver las estadísticas los elementos los elementos me cambiaron porque le di pues un tamaño de elemento menor entonces tengo 5500 elementos ahora y vamos a mirar las estadísticas de mallado vemos por ejemplo que la calidad del elemento bueno aquí es donde quedó la calidad del elemento está cercana a 1 la mayor parte está cercana a 1 entonces vemos que por ejemplo que la la malla pues digamos puede ser aceptable vamos a bajar más esto la malla pues es aceptable se puede trabajar con ella vemos que la el promedio está en .84 es cercano a 1 entonces pues podemos trabajar con eso vemos la el aspect ratio el aspect ratio el 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 promedio es 1.22 no supera digamos un 10 no supera 10 por ejemplo de aquí en adelante digamos ya es un elemento con relación de aspecto muy mala pero digamos que la mayoría está cercana a 1 o sea que está aceptable el esquiznes el esquiznes promedio está en .14 está en realidad muy bueno se trata de trabajar con esquiznes menor a .25 aquí tenemos una muy buena malla con los parámetros de mallado visualmente pues hay puntos críticos pero no muy relevantes y la calidad ortogonal de los elementos está casi toda cercana a 1 el promedio es .96 también tenemos unas muy buenas estadísticas de mallado entonces vemos que las estadísticas de mallado en general son muy buenas visualmente pues el elemento también se ve muy bien hay punticos digamos más críticos por ejemplo esta zona de acá esta zona esta zona pero digamos que para el análisis simple que vamos a hacer digamos no puede ser puede ser aceptable de mayor a mayor entonces ahora ahora vamos a proceder entonces a hacer el análisis para el análisis vamos a hacerlo rápido para el análisis vamos acá en la estatística estructural vamos a agregar soportes los soportes que vamos a agregar va a ser en esta parte de acá Fixed Support va a ser en estas partecitas de acá tenemos que agregar en esta de acá aquí y aquí por ejemplo le vamos a dar a aceptar no, no, no ese no es qué pena ese Fixed Support lo vamos a eliminar es un soporte con desplazamiento con desplazamiento que me restrinja en X, Y, Z no que me restrinja en ABC o sea en las en las en las rotaciones pero que me deje libre que me restrinja en los desplazamientos y que me deje libre en las rotaciones vamos a agregarlo acá con desplazamiento la geometría que yo quiero hacer es esta la vamos a dar aplicar entonces aquí me va a dejar libre por defecto las rotaciones pero yo tengo que puedo elegir dejar libre los los desplazamientos en las componentes o colocarles restricción yo voy a decir que van a estar fijos en X, Y, Z igual a C la que me va a me va a restringir y vamos a darle duplicar duplicar y duplicar y vamos a cambiarlo aquí entonces vamos a cambiar los puntos de aplicación va a ser aquí y aquí en el 2 el 3 los puntos de aplicación ya va a ser aquí y aquí bueno aquí lo modificamos va a ser aquí y aquí me tomé solamente 2 listo y aquí en este punto en este otro me queda faltando este no este y este para que me pueda tomar solamente 2 listo aquí vemos entonces que tenemos 4 soportes A, B, C y D todos de desplazamiento y que me restringen en X, Y, Z igual a 0 y que me dejan libre las rotaciones A, B y C listo después de colocar los soportes vamos a colocar la fuerza la fuerza va a quedar acá arriba va a quedar por acá arriba vamos a rotarlo va a quedar por acá arriba entonces para hacer eso vamos a crear un nuevo sistema de coordenadas insertar un nuevo sistema de coordenadas que sea con respecto a esta cara y listo que me quede centrado ahí me quedo centrado entonces ya tenemos el nuevo sistema de coordenadas nos vamos a este tipo estructural ahora vamos a agregar una fuerza la fuerza va a ser una fuerza remota va a simular el peso del elemento que esto está soportando la fuerza la vamos a colocar sobre esta cara la vamos a colocar sobre el sistema de coordenadas vamos a mirar sobre el sistema de coordenadas el sistema de coordenadas que nosotros creamos si entonces colocamos el nuevo sistema de coordenadas que nosotros creamos que es coordenadas de sistema vamos a colocar que sea por componentes no me está tomando la un momento listo ya que no había seleccionado creo que la fuerza la fuerza normal y no la remota entonces no me están saliendo los componentes no los había visto no sé pero bueno entonces colocamos la fuerza remota va a ser esta de acá la geometría vamos a colocar sobre esta cara que el sistema de coordenadas sea el sistema de coordenadas que nosotros colocamos ahorita pero el que acabamos de crear que esté desplazada en X 10 milímetros en Y está desplazada a 100 milímetros y en Z va a estar en 0 milímetros va a estar en el en el origen de Z y la fuerza va a estar por componentes y va a estar aplicada en Y menos 100 N vamos a poner menos 100 N 100 N en Y entonces aquí vemos la fuerza está al lado de acá va a estar ahí va a simular pues el peso que está soportando este este soportico y ya después de haber aplicado pues las fuerzas vamos a ir aquí a la evolución vamos a hacer la simulación que queremos ver queremos ver la deformación total la deformación total y queremos ver los esfuerzos equivalentes a un mises entonces nos vamos aquí a la necesidad para activar pues estos resultados estos residuativos para que me converja la evolución y vamos a darle a solucionar ya eso fue pues lo que teníamos que hacer vamos a esperar que solucione el programa y ya miramos los resultados y sacamos las conclusiones respectivas listo ya para terminar entonces podemos ver que la solucidad convergió vamos a mirar entonces los resultados vemos que el esfuerzo máximo nos dio 30 megapascales era similar a lo que estábamos esperando después de un esfuerzo de 29 megapascales pues la variación es menor pero muchas y tenemos una deformación en el punto más crítico de 16 milésimas del milímetro vemos acá el máximo la deformación máxima se presenta en esta zona de acá aquí está pues muy en escala real en realidad no se deforma tanto esto es lo que se va a deformar la deformación máxima se presenta pues acá en la parte interior de esta circunferencia es el cilindro de ahí lo mismo que el esfuerzo la deformación mínima pues se presenta acá en los soportes pero no va a estar más fijo está más lejos de las cargas y todo eso entonces ya vemos que por ejemplo la deformación máxima se presentó tirando hacia el eje X pues porque habíamos colocado un desfase en X entonces la fuerza va a estar aplicada más al lado de acá que al lado de acá la fuerza no va a ser simétrica y vemos también la plantilla de esfuerzos la plantilla de deformación de la plantilla de esfuerzos que el esfuerzo máximo se va a presentar en estos soportes de acá en los apoyos pero en las zonas de acá en los cilindres en estas espéritas en estas circunferencias tirando en X positivo donde está despasada la fuerza vemos por ejemplo vamos a mirar por ejemplo una animación de cómo se vería la deformación así se presenta la deformación de esta pieza la vemos de nuevo esta es la deformación que se presentaría y lo vemos para la deformación se presenta una deformación acá esta es la plantilla de deformaciones y esta es la plantilla de esfuerzos entonces vemos los resultados que obtuvimos el esfuerzo máximo es 30 megapascales entonces con el acero que nosotros tenemos la plaquita resistiría las cargas la carga que nosotros colocamos ahí y ahora lo que queríamos analizar es la independencia de mallado no lo voy a analizar para no alargar más el video pero sería simplemente colocar lo haríamos pues colocando paramétrico que nuestra entrada paramétrica sea el tamaño del elemento y que los datos de salida sean las deformaciones la deformación máxima activando esta casilla el esfuerzo máximo activando esta casilla de acá y tenemos que tener en cuenta también estar mirando el número de elementos que sale entonces vamos aquí a mes y el número de elementos para tener en cuenta el número de elementos que van saliendo para poder hacer la evaluación entonces ¿cómo se hace la evaluación? que el error o sea la simulación anterior si la simulación anterior con respecto a la simulación actual no me genera un error mayor del 5% pues que el despacio si el error es menor al 5% entonces se quiere se dice que ya se obtuvo pues una independencia de mallado que ya los resultados convergen más o menos por el mismo valor y entonces en ese caso se debe seguir refinando la malla porque se hace más costura computacionalmente el análisis y como ya se tiene ya converge todo casi al mismo resultado entonces se deja pues con la malla más la que lleve menos elementos que esté entre ese rango entonces eso sería pues como lo correspondiente a la práctica número 2 de los elementos definidos de la universidad de Antioquia ya muchas gracias a la práctica de Antioquia